Estamos en el paralelo 73 latitud norte, en la isla de Bafin, Canadá. Es el círculo polar ártico. Aquí no existe la noche, por lo menos no durante seis meses al año. Debido a la inclinación del eje de la Tierra, la oscuridad de la noche no llega al polo norte durante el verano boreal. El sol se pone las 24 horas del día. Cuando se aproxima la medianoche, el sol, en vez de esconderse, vuelve a subir. Decía el escritor y poeta Octavio Paz, que la irrealidad de lo mirado, da realidad a la mirada. Nuestro campamento se encuentra en medio de la nada. Sobre el mar congelado. Los guías de la expedición son Inuits, que es el nombre con el que se identifican los primeros pobladores del polo norte. Inuits significa el pueblo. En Estados Unidos les llaman esquimales, que significa comedor de carne cruda. Debemos llegar al Flowage, la zona donde se rompe el hielo marino. Nos trasladamos en trineos jalados por motos de nieve. Buscamos un animal casi mítico. Hay quienes piensan que se extinguió hace años. Otros aseguran que solo es una leyenda. Es el unicornio del mar. Después de cuatro días de intentos fallidos para tratar de llegar al filo del hielo, los Inuits encuentran una ruta segura hasta uno de los canales naturales que se forman en el mar congelado. Pero desaparecerá en tan solo unas horas. Hemos alcanzado el llamado Flowage, donde se rompe el hielo marino, que permite que se abran canales naturales, conocidos como cracks, en donde las ballenas narvales ingresan para buscar comida. El cielo está nublado. Hay tormenta de nieve. Peor imposible. Solo tendremos una oportunidad. Sería la primera vez que un equipo de la televisión mexicana logra grabar a los narvales. A lo lejos, el sonidista Gaspar Rabadán, capte el eco indescifrable de algo que se mueve en el agua. Escuchamos que alguien grita Tugalik, Tugalik, que en lengua inuit significa narval. Es el momento que esperábamos. Sobre el mar, que pareciera aprisionado por el resplandor del hielo, emergen los narvales. Con su imponente colmillo de marfil en forma de espiral, que asemeja a un cuerno largo. Son imágenes realmente sorprendentes de uno de los mamíferos marinos más enigmáticos. Bajo el agua, Manuel Ascano capta el paso de una de las especies más difíciles de observar, de la que hasta ahora se sabe poco. Una criatura tímida, huidiza, que pasa la mayor parte del tiempo mal adentro a grandes profundidades. Y solo de vez en vez se asoma entre las grietas del hielo marino. Sin duda, es una historia que vale la pena contar.